Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de Yoyo Fernández. Antes de nada, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la zona horaria, el lugar del mundo donde estén viendo este vídeo. Y bueno, hoy quería comentar un tema que me parece interesante. Antes de nada recalcar, como estáis viendo, que estoy en Ubuntu, Ubuntu 14.16.04 Senial, me estoy acostumbrado, acostumbrando demasiado a Ubuntu. Prácticamente lo uso más que Antargo, solamente tengo dos distribuciones Linux instaladas en este momento, Ubuntu y Antargo. Y fijaros que ha salido Fedora 24, fijaros que ha salido Solus 1.2 y no me llaman la atención para bajarlas y probarlas. Es decir, que puedo decir con total seguridad que el distro Hopping ha muerto totalmente en mí. Bueno, hoy quería comentar un poco, vamos a minimizar aquí. Antes de nada, decir que llevo nada, unos segundos, no segundos no, minutos, con esto abierto, con el OBS, el grabador de pantalla, y he visto que desde que lo tengo abierto se ha acelerado un poquito, un poquito, se ha acelerado el disipador del microprocesador. Se ve que este programita come... Es muy bueno, muy bueno, muy bueno gracias a Genofonte, lo conozco, pero que se ve que come un poquito de máquina. Bueno, vamos a minimizarlo. Tampoco es tanto, ¿no? Hay que tener en cuenta que aquí en Andalucía hace un calor del carajo, y yo. Bueno, comentar... Hoy quería comentar un poco el tema de los podcasts. ¿Cómo escuchar un podcast? Hay gente que no... En fin, que no sabía mucho del tema podcast, o prácticamente nada, o nada, porque me sigue... Me solía seguir del tema Linux, el tema blogueo linucero, y de pronto, sin comerlo ni beberlo, se encontraron con... Sin comerlo ni beberlo, llegué a hacer el podcast de un barrio llamado Bel Air. Sin comerlo ni beberlo, se encontraron con que yo hacía audios, con que yo hacía podcast, y no sabían... Y no sabían cómo reaccionar. Algunos salieron corriendo al escuchar mi irritante voz, otros se quedaron, pero normalmente escuchan los audios del navegador. Hay muchas formas de escuchar un podcast en el PC, en la tablet, en el coche, en el bolsillo... Muchas maneras diferentes. Y tengo pendiente hacer un vídeo de... Perdón, un vídeo, un post extenso de cómo escuchar un podcast. En este caso el mío, claro está, pero que sirve para todos, por supuesto. Y por si no quieres estar pegado a tu pantalla, a tu monitor, a tu portátil, puedes escuchar un podcast en cualquier sitio, ¿no? Yo normalmente escucho algunos desde el PC, pero la mayoría desde el teléfono móvil, desde Android. Hoy quería enseñar rápidamente cómo escuchar un podcast o agregar tu podcast favorito al reproductor VLC, al famoso cono, al video LAN, cono de carretera que todos conocemos. Y yo no lo conocía esto, ojo. Y vamos a dar crédito a quien se lo merece, y es al amigo Chemi. Al amigo Chemi, ahí tenéis en su cuenta Twitter. Chemi, guión, bajo, Ura, Ura Ara. Ura Ara. Y bueno, me comentó, yo los escucho en el VLC. Ahí lo tenéis. Es en Windows, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Y yo no, no sabía, porque yo el VLC lo suelo usar para reproducir audio o vídeo, pero ya está. Abro una canción, la escucho, lo cierro. Abro un vídeo o una película, la veo y cierro el VLC, pero no trasteo más, no trasteo más. Entonces, viendo la captura del amigo Chemi, ha visto aquí en el tema del streaming internet, podcast y todo eso, digo, joder, joder, pues estaba ahí, pero es que no he tenido nunca esa curiosidad de mirar el VLC. Pues gracias al amigo Chemi. Vamos, os voy a enseñar cómo escuchar mis podcasts, o cómo agregar mi podcast al reproductor VLC, válido para cualquier sistema operativo, móvil, computadora, etc, etc, etc. Lo primero, lo primero, pues, es saber mis direcciones, los feed, el feed RSS de mi podcast. Cosa muy fácil, porque yo en cada podcast que dejo en mi blog, al final siempre os pongo feed RSS del podcast en iVoox, feed RSS del podcast en Spreaker, o el de iTunes, para suscribirse en iTunes. Yo recomiendo, desde aquí, recomiendo el de Spreaker. ¿Por qué? Porque da más calidad. Yo subo los audios a 128 en Spreaker, y Spreaker no me los comprime, los deja a 128 kilobytes. iVoox, si los comprime en la cuenta gratuita, yo tengo cuenta gratuita. Perdón. Tengo cuenta gratuita en iVoox y los comprime un poquito en la baja calidad. iTunes, no, a iTunes no se sube audios, los linkea desde donde nosotros se lo hayamos ordenado, en este caso, de iVoox. Es decir, si lo escucháis vía iTunes, el feed de iTunes también lo vais a escuchar con la calidad de iVoox. Y no quiere decir que en iVoox se escuche mal. Ojo, ¿eh? No quiere decir que en iVoox se escuche mal, pero Spreaker da un poco de más de calidad por lo que he comentado. No comprimen los audios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues muy fácil. Nos vamos a... aquí, aquí no, que es el Telegram. Nos vamos aquí al UVLC, VideoLand, donde estás que no te veo. Sonido y vídeo. Reproductor multimedia UVLC. Cambiamos. Yo lo tenía normalmente así, por eso no lo trasteo, porque lo tenía así. Cambiamos a la interfaz a la otra, ¿no? A esta. Como se ve la captura. Le hemos dado al botoncito este que pone aquí, alternar la lista, alternar lista de reproducción. Le damos ahí. Abrimos aquí un poquito, que veamos anchura. Yo es que no sé hacer... Cuando yo veo gente que hace manuales y acerca el zoom a una zona específica de la pantalla, para que se vean grandes. Yo no lo sé hacer, por eso soy tan torpe, porque no lo sé hacer. Y bueno, y aquí dentro ya veis la sección Internet, Free Music Church, IceCat Stream Directory, IceCat Radio Directory, ta, 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 y PodcastCast, lo que nos interesa a nosotros. Pues muy fácil. Ya sabemos que aquí podemos agregar Podcast, podemos agregar nuestro feed de los Podcast, o los feeds de los Podcast, a los que a nosotros nos gustaría escuchar o nos gustan más, ¿no? Así que nos vamos aquí. Podéis elegir cualquiera, el de iTunes, el de iVoox o el de Spreaker. Para el mío recomiendo Spreaker, por lo que he dicho antes. Le damos aquí a Feed RSS y ya sabéis, mi feed. Ahí está perfectamente, ¿no? Spreaker, show, ta, 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 episodios, feed. Pues simplemente hacemos así, copiar, copiamos la dirección del feed. Y en Podcast, al signo Max, introducir la URL del podcast al que suscribirse. Pues pegamos y le damos a OK. Unos segundos han tardado, un segundo y medio, un segundo y medio ha tardado en leer. Ya os digo que Spreaker, cuando subes un audio, es automáticamente. Ya tienes el feed ahí disponible para que todos tus lectores de podcast o gestores de podcast lo tienen al instante. iVoox tarda un poquito más, un poquito más. Y aquí, como veis, ya se ha venido por debajo de podcast, Samarejo Geek. Si queréis añadir otro, otro podcast, pues marcando el ratón en podcast y el signo Max, añadís otro, etc, etc, etc. Ahora picamos en el mío, en Samarejo Geek, que acabamos de añadir. Y veréis toda la lista de mis podcasts que están en Spreaker, puesto que he añadido el feed de Spreaker. Y así que lee todo lo que hay en Spreaker. Que hay muchos. Hay desde el 1 hasta el 64. Vamos a picar al último que publiqué ayer o antes de ayer. Ahí está, ya reproduciendo. Qué musiquita tan bonita, ¿verdad? Es curioso como según avanza la tecnología con los contactos para hacer esas cosas. Y ya está, veis que funciona perfectamente, vamos a ir a darle a pausa, veis que funciona, que funciona perfectamente. No sé, vamos a darle a este que pone el cuño informático, el número 51, doble clic. Sal Morejo Geek Podcast, un batiburrillo digital de Yoyo Fernández. Una mirada diferente con los temas que le salen de... A parar, y ya está. Así de fácil y así de sencillo es añadir un podcast al reproductor VLC, al video LAN, al cono de carretera. Tan bonito y tan precioso y es una navaja suiza. Voy a tomar una captura para la miniatura de YouTube. Qué mejor que esto, ¿no? Y ya está. Nada más, amigos. Simplemente VLC lo ponéis en modo lista de reproducción. Abajo en podcast y nomás añadir la dirección feed del podcast que queráis agregar. El mío, por supuesto, siempre el primero, arriba. Y bueno, aquí tenéis toda la lista de todo lo que hay subido en Spreaker. Si añadís iVox, puede ser toda la lista de lo que hay subido a iVox. O si añadís en iTunes, os saldrá también como en iTunes que va a iVox. Yo, como dije antes, os recomiendo Spreaker porque tendráis un poquito más de calidad, puesto que Spreaker no toca el audio para peor, es decir, para comprimirlo. No lo comprime y no le resta calidad. Lo deja a 128 kilobits y yo suelo subirlo siempre a esa calidad en kilobytes. Entonces, nada más. Ya habéis visto. Yoyo Fernández me llamo. Me podéis encontrar al salmarejogeek.com Mi cuenta Twitter, arroba yoyo308 Google Plus Yoyo Fernández Todo eso lo dejo en la caja de la descripción también, ¿eh? Ojo. Facebook.com barra salmarejogeek. Y si os ha gustado el vídeo, darle a like. Suscribiros a mi canal si no estáis suscritos todavía. No es que vaya a ganar nada, pero me hace ilusión. Y bueno, nos vemos. Coño, me le he dado a la mesa. No, nos vemos en otro vídeo. Chao, chao.